de que solo en este año escolar se han registrado 269 casos de acoso sexual en las escuelas, así como cientos de pleitos entre docentes y familiares de alumnos, no requieren únicamente de un código de ética, sino de una reforma estructural del sistema educativo público que incluya el apoyo de psicólogos y orientadores de acuerdo con los diferentes sectores educativos. Nuestra compañera Carolina Oleaga nos tiene más detalles en directo desde la avenida Sarasota de Lantana. Saludos, buenas tardes. Para la ADP la implementación del código de ética docente será insuficiente si las autoridades no crean políticas públicas orientadas al seguimiento y orientación a las familias, tras considerar que los casos de violación e incestos publicados en el informe de educación surgen en el entorno familiar y de convivencia de los estudiantes. Las autoridades tienen que diseñar esos programas adecuados y con tiempo socializarlo con los psicólogos y orientadores de los centros educativos, con los maestros y maestras, con los directores y directoras para que trabajemos con familia. En la escuela hemos pedido que se inserten trabajadores sociales a la escuela y al hogar. ¿Por qué? Porque usted puede visitar un hogar y darse cuenta de la dinámica. Hay niñas que están siendo abusadas en el barrio, inclusive niños que son abusados en el barrio. Aunque saluda la iniciativa del Ministerio de Educación por su parte, Educa respalda el planteamiento de la ADP, resaltar que la sociedad dominicana está viviendo una crisis de valores. Es decir, cómo debe comportarse cualquier adulto, sea docente, administrativo, cómo debiera comportarse un estudiante, cómo debiera comportarse un padre de familia cuando asiste al centro educativo. El director de Educa informó a Noticias S&N que las autoridades aprobaron el programa Familias Comprometidas, que fue impulsado por la entidad y que tiene como objetivo involucrar a los padres en la educación de los hijos. Mientras que desde este miércoles, varios distritos educativos que calificaron el reglamento como un gran paso de avance comenzaron a socializar con psicólogos y orientadores el nuevo Código de Ética. Hasta ahora estamos viendo que va a ser muy positivo. Ya en la marcha se verá si se necesita implementar otras estrategias. Pudiera ser que necesitemos otros elementos que complementen el Código de Ética, como establecer comité de responsabilidad comunitaria que nos permita evaluar el comportamiento no solamente del estudiante y del maestro, de la responsabilidad del padre, de la madre, de los tutores. Durante la presentación del Código de Ética, el Departamento de Psicología del Ministerio de Educación reveló un informe en el que indica que en lo que va de año escolar, un total de 269 casos de acoso sexual se registraron en las escuelas. Además de la creación de políticas públicas, los diversos sectores abogaron porque las autoridades procuren el fiel cumplimiento de los lineamientos que se establecen en este reglamento. Es la información, vuelvo con ustedes. Gracias Carolina. Cambiamos de tema. Un desalojo se registró la mañana de este miércoles en los alrededores del vacacional de Jaina. que alberga a los inmigrantes indocumentados retenidos previo a su deportación. Residentes de la zona indicaron que el desalojo se inició alrededor de las 6 de la mañana mientras que los afectados protestaron e incendiaron neumáticos. Inmediatamente lo vimos, lo dejamos tranquilo. Cuando vimos lo que estaba pasando, con esta gente durmiendo dentro de su casa y en su negocio, comenzaron a tumbar. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar represalias. Queremos que el gobierno dé una respuesta urgente a esto. ¿Qué va a pasar con estas familias que quedaron destruidas en la calle? La situación provocó el cierre del centro vacacional de Jaina. Y dos hombres atropellaron a una persona mientras conducían una ambulancia en estado de embriaguez en Puerto Plata. Según la policía, los detenidos no portaban ningún documento de identificación y la ambulancia está asignada a un hospital público. Ante las altas temperaturas, la falta de lluvias y la escasez de agua potable, residentes en la zona fronteriza buscan alternativas para combatir el calor. César Montesinos nos amplía desde Bajabón. Muchas gracias, efectivamente, como ustedes han adelantado, un calor muy fuerte se siente día y noche según habitantes de esta provincia de Bajabón debido a las altas temperaturas que se vienen registrando desde hace varios días en toda esta zona, lo que es muy sopocante para las personas que andan en las calles. Estamos rogando a Dios que Papá Dios nos mande una lluvia porque las altas temperaturas van a acabar con nuestra vida. Apenas está comenzando el mes de mayo y son tres meses de calorías. Pero este calor de noche está acabando, acabando. Esta temperatura está alta, alta. No, no, hasta para estar sentados. O no estamos sentados aquí, aquí se siente la irregularidad en la casa, eso es lo último. Hay que tener los abanicos prendidos porque no se aguanta el calor. Bueno, aquí no aguantamos el calor, señores. Tenemos que ir para los ríos y para la playa, porque no se aguanta. Bueno, precisamente mirando ahora lo que es la medida de la temperatura, ahora mismo está en 35. Imagínate dentro de dos, tres horas, a cuánto puede llegar. Como es notable la venta de agua y hielo, se ha aumentado debido a esta situación de altas temperaturas. Está bastante alta, bastante alta la temperatura y obliga a la persona que tenga que ingerir líquido. Está metiendo mucha agua, está gastando ahora mismo. Otra gran mayoría opta por permanecer en lugares frescos, como los parques y ríos de esta zona. Es toda la información que tengo en estos momentos desde Dajabón. Vuelvo con ustedes a los estudios. En medio de la ola de calor, para esta tarde, una vaguada producirá incrementos nubosos y aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre localidades del noreste, noroeste, la cordillera central y la zona fronteriza. Para el comienzo de la noche, las precipitaciones empezarían a disminuir de manera gradual. Debido a la sequía, los embalses Tavera-Bao se encuentran en estado de emergencia, según el director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago. Andrés Burgos llamó a la población de esa provincia a racionar el agua. Detalló que los niveles de la presa siguen en disminución y se ubican en 313.85 metros sobre el nivel del mar, 14 metros por debajo de su estado óptimo. Lo que nosotros pensamos que se podía agravar, sin embargo, estamos tomando medidas para evitar que se agrave en el futuro inmediato, pero eso solamente lo sabe Dios y la naturaleza. El funcionario reveló que la situación es preocupante, puesto que las lluvias registradas recientemente no llenan los embalses.